Paisanos y militares, carcabales y mancegos Aquel que ya no paga ganas porque se quedó sin pelo Y aquel que cabello se estirna con banderina y un cuento Escuche la buena copla de este pobre ciego Soy cabrero y guardo cabra, y no guardo las que quiero Que yo quisiera guardar, es aquel gata en pañuelo Es aquel gata en pañuelo, soy cabrero y guardo cabra Le, 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 le Una vieja se comió, kilo y medio de madroñón Y toda la noche estuvo, con el bajinejo al hombro Con el bajinejo al hombro, una vieja se comió Le, 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 le Las mozas de portezuelo, se han comprado una romana Para pisarse las tetas, dos veces a la semana Dos veces a la semana, las mozas de portezuelo Le, 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 le Una vieja se cagó, dentro de un confesionario Y otra vieja lo cogió, creyendo que era un rosario Creyendo que era un rosario, una vieja se cagó